Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito más un naki Pude flotar como el Saki-Saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le pague el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el N no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki, 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 taki Taki-taki, taki, 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 taki Taki-taki, rumba Taki-taki, taki, 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 rumba We'll work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun comes up Get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but don't know what can stop me What me talkie-talkie wants, here me talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh High music, high flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba